Muy buenas a todos gente, el día de hoy vamos a ver un review y un análisis de la pulsera Xiaomi Mi Band 3 Y vamos a conocer por qué es tan buena en tanto la calidad y al precio Así que comencemos Bueno gente, la Mi Band 3 es un producto del cual ya todo el mundo conoce Porque por la Mi Band 2, que fue un gran producto Y la Mi Band 3 es la siguiente generación que viene a mejorar algunas características que le faltaron a la Mi Band 2 por ejemplo Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar en esta pulsera inteligente? La pantalla, tenemos una pantalla OLED de 0,78 pulgadas, la verdad bastante bonita Con una resolución de 120 píxeles por 80 Con un peso aproximado de 20 gramos es lo que pesa en total el reloj con la pulsera y todo Bueno, el dispositivo cuenta con unas dimensiones de ancho de 2 centímetros Y a lo largo cuenta con 4 centímetros y medio de largo En cuanto a la correa, es una correa de plástico que mide 19 centímetros de largo Y que cuenta con orificios para poder abrocharse En la parte donde se abrocha podemos encontrar en esta pulsera en especial la bandera chilena Porque es una versión que nos ha regalado Xiaomi en la presentación en su llegada a nuestro país Ahora bien, vamos a hablar de los puntos fuertes con los que cuenta este reloj Tenemos una batería de 110 miliamperios Si, tal vez puede sonar demasiado bajo 110 miliamperios pero que es esto Pero para lo que consume este reloj y el tamaño de su pantalla está bastante bien Sinceramente yo no he probado tanto la batería porque lo he adquirido hace pocos días Pero la verdad es que en muchas reviews y análisis que he visto dicen que la batería puede durar hasta 20 días sin ser cargada Otro punto importante también que favorece mucho a la Mi Band 3 Es que cuenta con certificación IP68 ¿Qué significa esto? Que bueno, esta pulsera es resistente al polvo y también se puede sumergir bajo el agua Según el fabricante podemos sumergirnos hasta 50 metros bajo el agua con ella En cuanto a la conectividad, contamos con Bluetooth 4.2, un acelerómetro, un pulsómetro y un chip NFC Ahora bien, volvemos al punto de la pantalla La pantalla, por todo lo que he estado testeando y analizando Es que en interiores se ve bastante bien, se ve todo correcto De hecho, se ve muy bien en interiores Pero en el momento en que salimos hacia afuera, hacia el sol La verdad es que como no se puede modificar el brillo y el brillo máximo que nos da es muy poco Se ve poco o casi nada de lo que se visualiza desde dentro de la pantalla Así que ese es un punto negativo para la Mi Band 3 En cuanto a las funciones extras que trae el dispositivo La verdad es que está bastante genial todas las funcionalidades que tiene El contador de pasos funciona muy bien Doy un paso y se marca instantáneamente También tenemos una parte en donde podremos hacer ejercicio En donde vamos a ir, vamos a controlar la pulsera Le vamos a tocar el botón del centro para comenzar Y vamos a hacer nuestros ejercicios Mientras con la parte de abajito nos va a ir viendo cuántas calorías vamos quemando A medida que vamos avanzando Otro punto bastante interesante que podemos hacer con esta pulsera es poder tomarte el ritmo cardíaco La verdad es que es muy bueno y muy interesante para estar al tanto de la salud que tenemos Otra función muy interesante con la cual cuenta esta pulsera es que nos va a poder decir el tiempo El tiempo de 3 días, por ejemplo El tiempo que hay ahora en este momento El de mañana y el de pasado mañana Y bueno ahora vamos a hablar de la aplicación con la cual se configura y se conecta esta pulsera La aplicación es Mi Fit Que es una aplicación creada y diseñada directamente por Xiaomi La cual nos va a dar datos de cómo utilizar bien el reloj Se va a sincronizar con los datos que ha adquirido el reloj Mediante todo lo que hemos hecho en el día Nos va a notificar si es que ha cambiado algo de nuestra frecuencia cardíaca También nos va a decir en un momento si es que llevamos mucho tiempo sentados Si lleva mucho tiempo sentado nos va a mandar una notificación Que ya es hora de que nos movamos, de que hagamos algo Y también una parte bastante interesante es que toma los datos del sueño Por ejemplo toma cuánto tiempo hemos estado inactivo y lo toma como el tiempo de sueño Y luego lo sincroniza con el dispositivo Para poder darnos una lista más detallada de qué es lo que tenemos a hacer O cuánto más debemos dormir Ahora bien, en el apartado de los pasos que hemos recorrido Nos marcará los kilómetros o el porcentaje que hemos caminado Las grasas que quemamos en total en toda la caminata que hemos hecho Y hará como una mini competencia notificándote cada día de cuántos pasos has dado Y a cuántos usuarios has derrotado mediante los pasos que tú has dado La aplicación es muy motivadora por el tema de los ejercicios y todo esto Ya que te pone metas diarias que poder conseguir Quemar tantas calorías el día de hoy Mañana caminar tantos pasos y cosas así La verdad es que es una aplicación muy completa Que se complementa bastante bien con el reloj Ahora bien, un apartado bastante interesante es El precio y la disponibilidad de este producto Muy bien, ya todos conocen bien a Xiaomi Saben cómo trabajan Y bueno, por lo general los productos de Xiaomi son baratos Esta bolsera por ejemplo la podemos encontrar en AliExpress, Amazon, Ebay Por unos 30 dólares, 35 dólares Pero aquí en Chile está disponible ya en ABCDIN y Movistar Por unos 45 dólares, o sea unos 30 mil pesos chilenos Así que bueno amigos, espero que este unboxing y review De la Mi Band 3 les haya gustado, que les haya parecido bien Ya saben que si quieren dar un poco más de información acerca de este reloj O dar su crítica si es que les ha gustado o no les ha gustado Puedes comentar aquí en la cajita de los comentarios aquí abajo Así que nada más, nos vemos en el siguiente video Un saludo y un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!